Muy buenas chicos, hacía mucho que nos subió por aquí un vídeo de material, así que hoy toca una pequeña review de un botiquín que nos envía la casa Enruns Store. Ya vimos productos de esta marca, así que vamos a echar un vistazo a este mini botiquín de esta casa. Vamos a hacer un poco de agradecimientos a la marca. Muchas gracias a Enruns Store por enviando este primer kit. Muchísimas gracias. Vamos a abrirlo. Este era el juguetito que os enseñé en el vídeo corto. Vamos a ver un poquito lo que tiene dentro. Apenas alcanza 5 euros. Y bueno, por 5 euros, solamente por lo que es el material y el estuche en el que viene, ya casi merece la pena. Bueno, os dejo aquí un poquito el rotulador de estos para que veáis el tamaño. Y bueno, pues vamos a ver qué contiene dentro, ¿no? Vale, mirad el grosor comparado con nuestro rotulador. Vamos a poner así de pie para que lo veáis. Así que, bueno, me parece bastante duro y resistente, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué tiene dentro. No esperéis gran cosa, ¿eh? No esperéis que tenga mucho. Pero bueno, vamos a ver qué cosillas tiene esto por dentro. Venga, lo abrimos. Vale, un estuchito, lo abrimos y vemos qué cosillas tiene esto por aquí dentro, ¿no? Vamos a ver. Lo bueno es que no viene muy petado y entonces podemos añadirle cositas. Pero ya os digo, por el precio que tiene, seguramente haya subido, ¿vale? Yo pagué por el 5 euros. Con gastos de envío seguramente hará este un poquito más. Pero incluso yo creo que por 6-7 euros es muy buena opción. Bueno, vamos a ver rápidamente qué cosillas tiene. Tiene, bueno, está bastante compartimentado. Tiene por aquí un compartimento grande. Por aquí uno un poquito más pequeño. Y aquí otra red con más cositas. En el lado grande viene una máscara para hacer, bueno, a ver, para hacer reanimación. Bueno, esto es para hacer insuflaciones, ¿vale? Se pone en la boca del paciente y podemos insuflarle aire si estuviera en una parada, ¿no? En una PCR, parada de carrera respiratoria. Pues bueno, tuviéramos que hacer las maniobras de reanimación para ponerlo en la boca y proteger a la persona que está haciendo la reanimación, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. ¿Qué más viene? Vienen unas tijeritas, ¿vale? Con punta redondita, no especialmente buenas, pero bueno, cumplen su función, ¿vale? Cumplen su función. Unas tijeras MT. Viene. Lo que me gusta es que viene todo con sus plastiquitos. Un poquito de... Espadadrapo, ¿vale? Un poquito de espadadrapo. Vienen dos compresas con dos casas cada una, ¿vale? Tamaño grande, cual no está mal, ¿vale? Vienen dos. Pues ahí tenemos dos. Y por este lado, pues tenemos un vendaje triangular. Para hacer cabestrillos o para lo que se os ocurra que necesitéis. Vale, ¿qué más cosas viene? En la parte de abajo vienen unas cuantas tiritas, ¿vale? De diversas formas. Os dejo ahí las medidas, ¿vale? ¿Qué más viene? Viene una manta térmica. Dos, diez por uno, sesenta. Manta térmica. Nos vienen un par de toallitas de alcohol. Bueno, alguna más, ¿no? Vienen cinco. Cinco con esta. Unas pinzas de plástico. Insisto que me gusta la calidad de cómo viene. ¿Vale? De que viene todo lastificado, ¿no? Me gusta bastante esto. Así que... Bastante bien. Bueno, ahora lo vamos a expandir todo lo que lleva. Y arriba lleva tres bandas, ¿no? O tres vendas elásticas. También cerradas. Y esto es todo lo que trae de serie. Por supuesto, esto le podéis añadir lo que queráis. Podéis añadirle a lo que viene alguna cosita. En función de lo que os guste. Y seguiría entrando bastante bien. Vamos a hacer un poquito más amplio. Lo que lleva esto. Que se vea de un simple vistazo todo, ¿no? Y quiero dejaros esto por aquí para que comparéis. Vale. Pues nada. Esto es todo lo que lleva. Bueno, casi que he comprado suelto el material. Ya vale los 5 o 6 euros. Así que... Es muy buena opción. Si entéis buscando un mini botiquín. Quizá piciar el material este, ¿vale? Ya os digo. Tiene bastante buena pinta. Tapa dura. Compartimentado. Gasas. Protector para RCP. Tijeras. Paladrapo. Tres vendas. Unas pinzitas. Manta térmica. Tillitas. Vendaje triangular. Y 5... Y 5 toallitas de alcohol. Lo dejo así en un vistazo rápido. Que lo veáis todo. Y... Bueno. Pues espero que os haya gustado. Recordad. Os dejaré un enlace donde lo podéis adquirir. Esto es de Enzun Store. ¿Vale? Ya hemos visto otros vídeos. No es mala calidad. Así que... Si os interesa. Pasad por el enlace.